Es que yo no puedo entender No tienes que entender nada Todo lo que está pasando tienes que decírmelo No pasa nada Por favor ¿Qué quieres que te diga? No, por favor, dímelo No te voy a decir nada Dime que no me quieres, que no me amas Y que no Grítame que me odias Y que no Pero dímelo Ya Hoy el silencio es más grande Hoy el tiempo se hace eterno Hoy el silencio es más grande Hoy el tiempo se hace eterno Mis oídos sordos del silbido del silencio La ausencia tuya hace a este morro cada vez más preso De la inquietud de saber quién es quién De lograr comprender cada nuevo amanecer Ver la verdad de cada cara De revelar lociones de cada actor En esta película con drama Y es que como en cada capítulo No hay revelación Ya es de madrugada Y ver una luna con resplendor Es una luna llena Y no hay lobos a su alrededor Solo un destello De mentiras Y un par de relojes que se van deteniendo Tras cada corazón Que deja de latir Y va muriendo Por tanta pena y dolor Como el que me ocasionaste hoy Es pena y dolor Son más las penas que las noches de dulzura Son más las lágrimas que un corazón con un te amo Somos las noches grises que un día has odiado Que un día has odiado Me hiciste a un lado Pero dime que me odias Y no me desesperas Mándame desahuciado A un lugar abandonado Déjame en un rincón Dejo un cuarto triste y acabado Dame una puñalada Dime que no valgo nada Que me sientas de la verga Y que muera con esas palabras Arrebátame La alegría que sentía Al ver tu cara Destruye el amor que por ti yo sentía Acábame, mátame, házmelo entender Que mi amor fue tan grande Y no quiere retroceder Hácelo ver, te lo pido Mujer que tanto amé Mujer que tanto amé Mujer, entiéndeme El silencio es más grande Hoy el tiempo se hace eterno Hoy el silencio es más grande Hoy el tiempo se hace eterno Yeah, es de neón Esto es tres frases El silencio es más grande